Miren, ya viene Fernando Ahí va Fernando Fernando, va a gritar Va a gritar, va a gritar Oye, pero no se montó nadie ¿Cómo? Con Fernando no se montó nadie Con Fernando no se montó nadie La hueá era pobrecito Chámoslo van a dejar solo morir ahí De pan Se quedó sobre Miren los aves Capo Ya fue Miren, se fue la luz Está cagao Está cagao, está cagao Miren No, no No, no No, no No, no No, no Si No 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 No